La idea es que a través del arte podamos visibilizar lo que es la violencia machista y que tomemos conciencia de la cantidad de mujeres que mueren a causa de esto. La muestra es el resultado de un trabajo colectivo con 286 mujeres que abordamos en el 2015, los nombres y las edades de las víctimas de feminicidio de ese año. Y las víctimas del año pasado, que ya ha hecho el informe de cuántas son, las vamos a expresar en una intervención que vamos a hacer en la calle con la gente de acá de la universidad y ahí van a estar representadas las mujeres asesinadas el año pasado, de las cuales, de las 295, 7 son de la provincia de Entre Ríos. Las feministas decimos que si tocan a una, tocan a todas. Bueno, esto va a ser, el espejo es como una demostración de que si tocan a una, se refleja en todas. Que ninguna de nosotras quedamos fuera de este riesgo, de esta posibilidad de ser asesinadas o de ser violentadas por el patriarcado. Puntualmente en esto usamos mariposas porque la mariposa es el símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer y usamos el hilo y la aguja porque las mujeres hemos sobrevivido muchas veces gracias a eso y muchas veces usamos la aguja como denuncia. Hay muchas experiencias en el arte de mujeres que expresan lo que sienten o lo que les pasa a través de un bordado. Entonces tomamos esa tradición de mujeres de que por ahí te dejan con el hilo y la aguja para la tarea doméstica y le hemos encontrado la vuelta para usarla para denunciar. Y bueno, hacemos lo que han hecho muchas mujeres y bordamos y lo hacemos con alegría, pero con la conciencia de que estamos representando a cada una de estas mujeres que hoy no están.